Por definición, los residuos son productos de desechos generados en las actividades de producción o consumo que no tienen, en el contexto en el que son producidos, ningún valor económico. Al igual que en la naturaleza, existen circuitos donde los desechos son nuevamente incorporados al sistema. Sin embargo, cuando la cantidad de residuos es excesiva o la clase de materiales no pueden ser incorporados naturalmente a este ciclo, la basura se convierte en un problema. No hay animales que puedan comerse rápidamente todo ese residuo o cuando tienen una composición química que no es la común en los sistemas naturales. Entonces un plástico, un vidrio, una lata, alcanzan su valor como problema cuando son en cantidad, es decir, no se pueden absorber por el sistema natural. En Córdoba la situación no es diferente a la de muchas ciudades del país y del mundo. La tendencia es un aumento en el consumo que se traduce en una generación cada vez mayor de residuos. Según datos oficiales de la empresa recolectora, en el año 1988 se producían aproximadamente 201.000 toneladas de basura por año en la ciudad de Córdoba, mientras que durante el 2009 se recolectaron cerca de 646.000 toneladas, lo que significa un aumento superior al 200% en 10 años. El problema de los residuos y la falta de un tratamiento integral de este tema se traduce en una ciudad expuesta a la contaminación y sucia. El tema vinculado a la higiene de la ciudad no está a la altura de las expectativas de la población. Por un lado porque la población exige más y por otro lado porque el sistema como tal se ha deteriorado. Es decir, cuando hablamos de higiene urbana tenemos que hablar de todas las etapas que tienen que ver con ese problema. Es decir, desde la generación del residuo, que deberá ser minimizado, cuidado, hasta la disposición final. En la higiene, bueno, la ciudad no está en buenas condiciones de higiene. Alguna vez algún político dijo que los cordobeses eran unos sucios. Yo no repetiría textual, pero sí no somos tan cuidadosos con el tema como deberíamos serlo. El problema no le podemos pedir al ciudadano que limpie, pero por lo menos que no es sucia. O sea, la tarea de limpieza le corresponde al servicio de higiene, pero la tarea de no ensuciar le corresponde a cada ciudadano. Ese es un problema grave. El cordobés está mal acostumbrado, está acostumbrado a tirar la basura por la ventana y bueno, el que otro la limpia. Los costos son muy altos. Hay una concepción errónea que se ha instalado y quisiera que se desinstale. La basura no vale, la basura cuesta. Nadie tira lo que le vale. Todos tiramos lo que no nos sirve. Por lo tanto, disponer de eso que no nos sirve es muy caro. Tenemos que tener una ciudad limpia que es posible. Terminemos la mudra en la ciudad. Con mil y una excusas justificamos por qué tiramos la basura por aquí o por qué tenemos un basurero abierto a pocas cuadras de la casa de una. Con mil y una excusas justificamos pagarle a un carrero para que saque mi basura y le tire a dos cuadras. No puede ser eso. El servicio de higiene tiene que incluir qué se hace con los restos de poda, qué se hace con los restos de pequeñas reparaciones en una vivienda, los escombros, qué se hace con una heladera que me sobró. Hay un problema que está muy complejo. Se ha realmente desordenado esto y tenemos que empezar. Gracias.